Desde este viernes 11 de mayo a partir de las 6 de la tarde será cerrado el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja debido a los trabajos de repavimentación que son adelantados por el Consorcio de Infraestructura Vial Nacional. Se espera que hacia las 12 del mediodía del domingo 13 de mayo sea reabierta la pista si el clima además lo permite. El primer cierre del aeropuerto se realizó entre el 9 y el 11 de marzo y el segundo entre el 20 y 22 de abril de este año.